Si encontré tu corazón, perdido en medio de la huella, supe dejarte una estrella ardiente como un tizón. Y en el profundo dolor de tantas cosas perdí, solo hallarte en la solida de nostalgia del día pasó. Por eso es que mi canción te busca en la madrugada, hoy que me encuentro sin nada. Yo que fui todo el rumor y en el profundo dolor de verme solo en la vida, solo aliviar mis heridas acordándome de vos. ¿Te acordás de aquella flor que cortamos junto al río? Cuando tu pecho y el mío eran la misma canción. Cuando de puro varón lloré sin razón la pared. Que me dijiste no tarde, puedo morirme sin vos. Hoy tan lejos vos y yo y tan sin razón la vida. Tan ni siquiera guarida, que el hombre estás en razón. Tu amor y mi corazón. Como mil pájaros ciegos vagan buscando aquel fuego que matas y compasión. Tu amor y mi corazón. Así te escribo esta carta. Ya me voy con mi destino y haber no olvidado el vino culpable de nuestro adiós. Tú siempre fuiste una flor y yo caído del camino. Y sin embargo me inclino acordándome de vos. Te digo adiós, es adiós. Que quiero ser hasta siempre. Y a ver, no miente quien miente, porque no moriste de amor. Si un día fui tu cantor, no habrás de olvidar mi canto. Más de una vez habrás llanto al escuchar mi canción. Más de una vez habrás llanto al escuchar mi canción. Me tutorando por el abuelo. Trancense Deén Comigo ¡Muy bien!